El marido de la peluquera De niño bailaban canciones del moro El baile venía de adentro y así se inventaban los modos De niño soñaba olores profundos La mezcla de espuma colonia sudor Y unos pechos desnudos Creció con su sueño y un día le dijo Acabo de verte, ya sé que nací pa' casarme contigo Matilde mi vida, Matilde mi estrella Le dijo que si nos casamos Antoine y bailó para ella Abrázame fuerte, que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo Nunca más Cariño y ternura, colonias y besos Te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos El amor es tan grande, tan sincero y sentido Que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río Abrázame fuerte, que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo Nunca más Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido Por eso Matilde un buen día acabó por tirarse en el río Lo que fue tan hermoso, lo que fue tan hermoso Que no caiga en olvido Te estaré recordando por siempre Matilde que tú no te has sido Abrázame fuerte, que no pueda respirar Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo Abrázame fuerte, que no pueda respirar Tengo miedo que algún día ya no quiera bailar conmigo Nunca más De niños bailaba De niño bailaba De niño bailaba Muchas gracias Preciosa canción, ¿no? Preciosa canción, ¿no? Preciosa canción, ¿no? Preciosa canción, ¿no? Gracias por ver el video.